El gimnasio Atenas organiza el próximo 17 de marzo el Pilates Open Day, una jornada de puertas abiertas dedicada a la incorporación de Pilates Máquina, una nueva actividad de Arena, el Centro de Estética de Atenas, que completará los servicios del club. Durante todo el día, Arena ofrece la posibilidad de conocer de primera mano los beneficios de esta modalidad a los socios y a cualquiera que esté interesado en conocer esta saludable técnica. Para ello, el gimnasio Atenas presentará este día las dos nuevas máquinas de Pilates que pondrá totalmente a disposición de los asistentes al evento a través de demostraciones y exhibiciones del funcionamiento de los aparatos. Después de esta jornada, los interesados en el método podrán disfrutar de sesiones reducidas de Pilates Máquina y privadas de Pilates Máquina de la mano de la prestigiosa profesora Begoña Muñoz. Soy David, soy el director de Atenas y del Centro de Estética Arena que hemos abierto hace un par de añitos. Estoy aquí para presentaros a Begoña Muñoz, que nos va a ofrecer dentro de muy poquito el servicio de Pilates con máquinas y me gustaría que la conociérais todos y que supierais que ha estado con nosotros durante 20 años en Atenas y ahora ha vuelto con más fuerza que nunca con las máquinas de Pilates y ofrecernos una actividad totalmente exclusiva. Y creo que esta actividad de Pilates en Máquina es justo el servicio que necesitaba este gimnasio para tener una actividad de máxima calidad cuyo objetivo es el bienestar del cliente. Yo comencé en el mundo del fitness hace 20 años, de ahí pasé al entrenamiento personal y bueno, en los últimos 8 años me dedico profesionalmente al mundo de Pilates de los cuales 5 años llevo formando a nivel profesional por España a través de una empresa de formación americana de gran prestigio. Y bueno, mi objetivo es simplemente que Dara conoce esta actividad con lo cual os propongo y os invito a todos que el próximo miércoles 17 de marzo durante todo el día en las instalaciones del gimnasio ofreceremos un Open Day, un día de jornadas abiertas donde os invitamos a que todos proveéis las máquinas, el trabajo del Reformer, el trabajo del Cadillac, haremos pequeñas exhibiciones, haremos unas masterclasses a todos los socios o personas interesadas para que realmente entendáis cuál es el método Pilates, los beneficios a nivel postural, a nivel de transferir tus movimientos en una vida diaria, un trabajo más funcional, un trabajo que se traspola a cualquier ejercicio, para patologías, espalas y bueno, es la actividad, no es una moda, es una realidad. Y bueno, simplemente espero contar con vuestra participación y la verdad es que tengo mucha ilusión de que en este gimnasio se conozca al verdadero Pilates. ¿Cuánto va a costar ese día y cómo tienen que hacer para apuntarse ese día? ¿Qué tienen que hacer la gente que quiera venir? Tanto si son socios como si vienen desde fuera. Vale, ese día va a ser totalmente gratuito, puesto que nuestra intención es dar a conocer el método. Para inscribirse simplemente habrá que tomar los datos en la recepción para tener un poco el control de cuántos alumnos o socios o gente interesada y la propuesta será que daremos unas pequeñas clases de introducción. Una vez que el cliente ha probado las máquinas, siente más curiosidad o realmente quiere ver cuáles son sus objetivos y sus necesidades, le daremos una clase de introducción al método por el módico precio de 20 euros, teniendo en cuenta que es un entrenamiento personal, tanto a mi mano o con los otros instructores formados con la misma empresa de formación de Pilates, los cuales están bajo mi supervisión, con lo cual es que el cliente consiga llegar a sus resultados y que consiga sus metas y que tenga un entrenamiento de calidad. O sea que si cualquier persona quiere venir, ese día es totalmente gratuito, le informamos de todo, le enseñamos cómo funciona el método, las máquinas y si luego está interesado, le ofrecemos una sesión de 20 euros de prueba y test y diagnosis para ver cómo está y qué podemos hacer por él. Así es. Y después, bueno, te vamos a tener varias opciones de cómo introducir las máquinas. Tendremos una sesión privada, totalmente individualizada. Tendremos sesiones semiprivadas, es decir, dos personas, una en cada máquina y también la opción de ofrecer clases de grupos de suelo, pero en grupos reducidos, porque el problema de Pilates es la masificación de las clases y la continua incorporación de socios nuevos a la actividad. Creemos que para dar un servicio de calidad es muy importante que haya grupos reducidos de seis a máximo ocho personas, las cuales haya una supervisión directa por parte del profesor para que si estas personas, primero, no se lesionen, segundo, entrenen de una manera más efectiva y segura y tercero, entiendan los objetivos y beneficios del método. Si deseas obtener más información sobre esta actividad, puedes visitar nuestro Facebook o la página web del gimnasio,